Una persona no está muy cansada, sino exhausta. Y no digan muy triste, digan, vamos, señor Averstreet, lo sabe. ¿Taciturno? Exacto, taciturno. Bien, el lenguaje fue desarrollado con un propósito, ¿qué es, señor Anderson? Vamos, ¿es usted un hombre o una meba? ¿Señor Perry? Para comunicarse. No, para cortejar a las mujeres. Hoy vamos a hablar de William Shakespeare. Ya sé que a muchos de ustedes les apetece tanto esto como que les arranquen una muela. Vamos a hablar de Shakespeare como alguien que escribe algo muy interesante. ¿Cuántos han visto interpretar a Shakespeare más o menos así? Oh, Tito, trae acá a tu amigo. Pero si han visto al actor Marlon Brando, sabrán que Shakespeare puede ser distinto. Amigos romanos, compañeros, prestarle atención. Imagínense también a John Wayne en Macbeth diciendo, Decidme, ¿es una daga eso que veo delante de mí? ¿Perro ahora? No, no tengo hambre. Yo disfruto con un buen perro de vez en cuando. Un perro nos proporciona una comida de tres platos. Primero, cruditas canines. Después, un caneló flaubert como plato fuerte. Y para coste, flan pequinés. Y puedes limpiarte los dientes con sus uñitas. ¿Por qué he subido aquí? ¿Quién lo sabe? Para sentirse más alto. ¡No! Pero gracias por todo. Me he subido a mi mesa. Para recordarme que debemos mirar constantemente las cosas de un modo diferente. El mundo se ve distinto desde aquí arriba. Si no me creen, vengan a comprobarlo. ¿Vamos? Venga. Cuando ustedes crean que saben algo, deben mirarlo de un modo distinto. Aunque pueda parecer tonto o equivocado, deben intentarlo. Cuando lean, no consideren solo lo que piensa el autor. Considere lo que piensan ustedes. Muchachos deben luchar por encontrar su propia voz. Y cuanto más tarden en empezar, tienen menos probabilidades de encontrarla. Turó dijo, muchos hombres viven en una silenciosa desesperación. No se resignen a eso. Escapen. No se quiten a saltar como conejos. Miren a su alrededor. Eso, así se hace, señor Frisky. Gracias. Sí. Atrévanse a cambiar y buscar nuevos campos. Además de sus redacciones, quisiera que compusieran un poema. Una obra original. Sí, señores. Tendrán que recitarlo en voz alta ante toda la clase el lunes. Buen chance, señores. 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 Buen chance, señores.